ah ha resultado ser más trabajo de lo que pensamos ha llovido dentro de la cocina han sido varios días de lluvia tenemos un techo parcial mejor hagámoslo todo bien desde el principio si va a ser más trabajo si va a ser más costoso nos quedamos sin agua y se nos quemó la bomba y viene el camión de los bomberos con agua empezamos a limpiar el terreno todo está tan tan crecido que en este momento uno no puede disfrutar la vista que existe bueno amigos buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo estoy acá sentada en la galería y no sé si pueden escuchar pero se viene otra tormenta ha sido una semana de lluvia y tormentas día tras día hace falta la lluvia eso sí hace falta así que no me puedo quejar pero bueno pensé que sería buena idea sentarme hablarles un poquito y contarles sobre lo que estuve filmando esta semana porque hay un poco de todo muchas cosas aconteciendo al mismo tiempo la primera es que nos quedamos sin agua en la propiedad así que bueno les cuento un poco más bueno amigos aquí andamos en el bosque estoy esperando a samuel que me va a acompañar hola amigos hola amigos donde estás está tan oscuro hola amigos vamos a ir caminando vamos hoy vamos a ir tenemos tres pozos en esta propiedad dos están secos vamos a ver el tercero porque parece que nos hemos quedado sin agua entonces hemos tenido a los trabajadores mezclando cemento para terminar las paredes de la casa y me dijeron que iban a necesitar entre 400 y 500 litros de agua al día ya estábamos teniendo problemas en conseguir una gran cantidad de agua esta mañana y ahora me acaban de avisar no está saliendo nada de agua así que bueno estamos bajando al pozo a ver cuál es la situación y si la verdad que este ha sido un problema en la zona en estas últimas semanas estos últimos meses diría yo no ha llovido lo suficiente lo que tendría que estar lloviendo en esta época nosotros nos llega la lluvia en el verano así que ya ya tuvimos este problema en la casa que alquilamos que nos quedamos sin agua por un momento pero después empezó a llover y tuvimos un poquito más así que vamos a ver cuál es la situación este es el pozo la situación estamos mirando con linterna a ver qué vemos es un pozo bastante profundo mayormente vacío veo algo ahí al fondo pero no sé si es suficiente para que llegue el caño no vamos a tirar piedritas tal vez hay agua hay agua otro día otra entrega de materiales hoy arena ripio materiales de construcción las tejas para el techo o las chapas de metal digamos que más ah y viene el camión de los bomberos porque ya había muy poca agua y le hemos sustado la hemos estado usando en la construcción para mezclar el cemento así y qué bueno que andamos amigos ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Frazamos! ¡Foldes árboles! ¡Ay, ay, ay! Bueno, amigos, tuvimos otra entrega de materiales esta tarde, así que les muestro. Llegó más machimbre para el techo y también, no las tejas, las chapas, porque estamos poniendo techo de metal. Y, bueno, cuando vi que había llegado pensé, no, me han enviado el color equivocado, porque tenía un aspecto medio marrón-morado, pero es el plástico cobertor, protector, el plástico protector que tiene encima, que medio como le cambia el color. Pero en realidad, si pueden ver acá, el color es más como un terracota rojo, para que él haga juego al resto de las construcciones en la propiedad, ¿no? Como esa casa de atrás y después el hotel, que también tiene teja colonial. Así que, bueno, esa es la idea. Y ya, en estos próximos días, ya vamos a estar armando el techo. Ahí pueden ver el color un poquito mejor. Como, ya, un terracota, rojizo, medio amarronado. Nuestro techista tiene dos cachorritos. Bien lindos, bien simpáticos. Y como están tan chiquitos, vienen a trabajar con él y se quedan el día esperando en el auto. Así que, bueno, los estoy sacando a caminar un rato, a pasear. Ahí viene Luna a investigar. ¡Pórtate bien, Luna! ¡Pórtate bien! Y buena cosa que los saqué porque acaban de ensuciar. Y no número uno. Número dos. ¡Qué lindos que están! ¡Ah! Ahí viene el camión de los bomberos con agua. ¡Hola! ¡Adelante! ¡Bajando y hacia la izquierda van a ver el tanque! Bueno, amigos, aquí les cuento un poco la situación. Les explico porque no sé si he filmado o explicado esto muy bien. Pero, bueno, estamos en época de verano que aquí en las sierras de Córdoba supuestamente también es la época de lluvia. Ahora, el problema es que no ha estado lloviendo lo suficiente en estos últimos meses, últimas semanas. Así que los pozos están bastante bajos. Esto es un problema en todas las sierras. Y como nosotros ahora estamos construyendo, haciendo renovaciones, estamos consumiendo entre 400 y 500 litros de agua al día. Que es más de lo que nuestro pozo nos puede abastecer. Así que nos quedamos sin agua y se nos quemó la bomba. Porque dejamos la bomba andando pensando que estaba subiendo agua. No estaba subiendo, se quemó. Y ya, ahora tenemos que sacar la bomba del pozo, llevarla al pueblo para que la arreglen. Y mientras tanto, hemos tenido que llamar a los bomberos que nos vengan a llenar nuestro tanque de agua que les acabo de mostrar. Y esto no es, no es gratis. Hay que pagar por este servicio. Ellos tienen que ir hasta un río, llenar el tanque y traerlo a nuestra propiedad. Así que van a ser 19 mil pesos. Y ya después les digo cuántos litros y cómo fue la cosa. Pero bueno, ahí andamos con los dos bomberos llenando el tanque de agua. Así podemos seguir, seguir con los arreglos a la casa, porque sin agua se frena todo. Ven. 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 lloviendo todos los días casi todos los días por varias semanas así que eso medio como que nos ha frenado bastante después la otra situación es que hemos decidido hacerle más trabajos a la casa más renovaciones de lo que originalmente habíamos pensado porque la verdad es que es mejor hacerlo bien desde un inicio y si solo arreglamos ciertas cosas medio como que después no sabíamos si vamos a tener problemas el año que viene o en dos años y hay que empezar a reemplazar cosas y hacer arreglos mejor hagámoslo todo bien desde el principio si va a ser más trabajo si va a ser más costoso pero una vez que nos mudemos a la casa tendría que ser más fácil a la larga así que todo eso para decirles que vamos a instalar radiadores para la calefacción le estamos haciendo una capa aisladora a las paredes y los pisos o sea había mucha humedad que estaba entrando por capiladoras creo que se dice así que eso que más vamos a hacer el baño completamente nuevo porque había tubería de plomo y otras cosas súper antiguas hemos levantado todos los pisos en la cocina en toda la casa en realidad hemos levantado todos los pisos y hemos quitado toda la cerámica en las paredes en el baño en la cocina en el lavatorio lavatorio lavadero así que bueno la refacción de la casa como va a demorar un tiempito más pero creo que el resultado va a ser muy bueno así que esas son las novedades por esa parte muy bien Oh, huele increíble, huele increíble. Huele tan rico, te queda como un aroma a lavanda en las manos. ¡Y uno, dos, tres! ¡Whisky! A ver, miren. Miren para arriba, a ver. Chicas, chicos. ¿Para dónde? ¡Ah, cuatro cámaras! ¡Sí! ¡Fuervos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde se arrancó el fuego? ¡Muy bien! 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 Tienes el atardecer. ¡Esas nubes, esos colores! ¡No se puede creer! ¡Y Samuelito! ¡Samuelito! ¡Un poco de vino! ¿Qué estás tomando, qué es? ¡El café. ¡Calafate! ¡Calafate! ¿No en calafate no hay uva? ¡Calafate! ¡Calafate! ¿Y qué uva? ¡Malbeco! ¡Malbeco! por supuesto! ¿Qué más va a ser? es Malípec. Lindo aspecto todo. Bueno, aparte de todo el trabajo en la propiedad, la renovación, y todo el el caos, digamos, de lo que estamos haciendo en este momento, también nos hemos estado reuniendo con amigos, y esta semana nos invitaron a cosechar lavanda. Así que fuimos a un un campo de lavanda con con un grupo, y sí, aprendimos cómo cómo se cosecha, cómo es el proceso, y también hubo un asado, conocimos más gente, y después al final de la noche aprendimos a bailar cumbia y cuarteto. Así que fue muy divertido, nos filmamos esa parte de la reunión, pero bueno, lo pasamos lindo. Como les mencioné en el video de la semana pasada, donde hablaba un poco sobre los shocks culturales acá en Argentina, uno es que la gente se reúne mucho, se reúnen bastante durante la semana, siempre hay invitaciones, salidas, reuniones, así que sí, nos seguimos reuniendo con amigos y con vecinos, y bueno, lo estamos pasando lindo, esa parte la estamos disfrutando. Bueno, amigos, estamos aquí dentro del chalé, y tenemos techo, un techo parcial, vamos avanzando, no, no, no lo puedo creer, todo lo que han avanzado hoy día, en serio, en la construcción, hay, hay momentos donde parece que no estamos avanzando lo suficientemente rápido, que se está demorando, y después de un día para el otro, boom, tenemos techo, y nuestro baño está vacío, y estamos levantando los pisos, y todos estos cambios, todos al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que nos demoró es que tuvimos que levantar paredes en varias partes de la casa, como pueden ver, porque antes había un cielo raso, ahí pueden ver la línea donde terminaba, donde estaba el cielo raso, y de ahí para arriba, no habían paredes, era todo espacio abierto, así que tuvimos, como yo quise levantar el techo para darle más altura a la casa, tuvimos que levantar las paredes para que así cada habitación quede cerrada, si no había privacidad, digamos, así que bueno, levantamos paredes, los voy a llevar a la cocina, un momento, como pueden ver, ok, ha llovido dentro de la cocina, han sido varios días de lluvia, pero, techo parcial, ahí lo ven, pueden ver cómo estamos levantando paredes, ahí, ahí también, acá de este lado, obviamente no está terminado, todavía queda, queda bastante por hacer, está lloviendo, les dije que está lloviendo, acá tenemos el machimbre, lo pueden ver, pino barnizado, y ¿qué más les puedo mostrar? les muestro, les muestro el piso, ok, estamos levantando los pisos, y aquí les muestro, originalmente pensamos que estos pedacitos eran individuales, o sea, los cuadraditos, los rectángulos, pensamos que había sido instalado así uno por uno, este es el lado de atrás, se ve que lo pegaron con brea, y tiene como piedrita, los estamos sacando enteros, vamos a ver si es que se puede hacer algo con esto o no, no sé, originalmente yo quería dejar los mismos pisos en el chalé, así darles una lijada, pero vamos a ver, porque tenemos que levantar los pisos en toda la casa, porque se han hundido, nada está nivelado, así que voy a ver si puedo usar estos pisos de madera, en otra parte de la propiedad, tengo una idea, vamos a ver si es algo que se puede realizar o no, pero me gustaría reusarlos, y acá tal vez pongamos los porcelanados o porcelanatos, algo por el estilo, pero con look de madera, tengo que ir a ver esto en persona, en la tienda, porque en medio como que no me lo puedo imaginar, y entremos al baño, esta es la situación en el baño, en este momento, ahí estaba el inodoro, videt, bañadera, lavatorio, la han sacado todo, también teníamos el sistema con el tanque de agua, así para jalar el agua dentro de la pared, a eso lo vamos a cambiar, y vamos a comprar los inodoros con la mochila, porque eso medio como que es un problema, si algo pasa, digamos que hay una pérdida de agua, hay agua dentro de la pared, ¿no?, y ahí, ¿qué hacemos?, empezamos a picar, ¿cómo arreglamos?, ¿no?, así que la mochila me parece una mejor idea, también tenemos que levantar los pisos acá, vamos a tener que cambiar toda la cañería, porque parte era de plomo, y, ok, entremos al dormitorio, ahí pueden ver todo el machimbre, guardado, para que no se moje, se puede seguir secando ahí, ya está amarnizado, ahí está nuestro techo, miren qué lindo, ahí todavía falta poner cemento sobre los ladrillos, y sí, en eso andamos, pero estoy contenta con la decisión de levantar la altura del techo, y también de usar una madera de un color más claro, así no es tan oscuro lo que teníamos antes, en la cocina y en el baño, era un marrón, pero bien oscuro, que parecía casi negro, y el machimbre en el resto de la casa también estaba barnizado con un color más rojo, amarronado, pero bueno, esto le da más luz al ambiente, y tengo otra idea, otra idea, vamos a ver si la realizamos o no, porque también tengo mis preocupaciones, me gustaría tener una ventana en el techo, hay un nombre para eso, y no me lo recuerdo, así que lo pongo acá, creo que le daría más luz al espacio, porque no tenemos tantas ventanas, y no son tan grandes tampoco, así que sería lindo que entre más luz natural, porque eso siempre le da vida a un ambiente, y se lo siente más cálido, más acogedor, los lugares oscuros medio como que no es lindo estar ahí adentro, así que es una idea, me han dicho que si decido instalar esa ventana en el techo, lo haríamos al final de todo, así que una vez que el techo de metal, la chapa, una vez que eso ya esté instalado, decidimos dónde queremos la ventana, ahí cortamos, hacemos la instalación, hay que sedar todo, y ese sería el proceso, pero también, como ha entrado tanta agua en esta casa, tengo ese miedo de que vuelva a suceder otra vez, y no queremos que se nos marro, marro, ¿cuál es la palabra? arruine, no queremos que se nos arruine todo, esos son los pensamientos en este momento, así que bueno, en eso andamos, este es el estado de la casa, así que bueno, creo que para el final de esta semana vamos a tener un techo para mostrarles amigos, wow, ok amigos, les quiero mostrar una cosa más, y es esta piecita aquí al lado de la cocina, que medio como que tenía muchos distintos usos, y tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer con este espacio, o sea, hoy me lo vaciaron, así que quitamos la conexión para el toilet, aquí había un lavatorio profundo, como para lavar ropa a mano, y tenemos este tanque para calentar agua, ok, así que esto estaba siendo usado como baño, depósito, como, como le dicen, al lugar donde se guarda comida, pantry, ahí va la palabra, había herramientas, había de todo, ahora, lo que nos hace falta en esta casa, es un lugar donde lavar ropa, un pequeño lavadero, necesitamos una máquina para lavar ropas, y no hay otro lugar donde ponerla en la casa, que aquí, este es el lugar más lógico, o sea, a mí me gustaría usar este cuarto como un cuarto para lavar ropa, y también tal vez tener una sección con, oigamos mal con el español, con estantería, para poder guardar un poco de comida en lata, comida seca, ese tipo de cosas, así que, mi idea, y creo que tal vez no muchos estén de acuerdo, es quitar el inodoro y cancelar este segundo baño, porque como yo lo veo, el chalé es un lugar bastante chiquito, está diseñado como para una pareja, o tal vez una pareja con dos niños pequeños, como mucho, o sea, yo creo que no hace falta un segundo baño, especialmente estando aquí en el campo, estamos rodeados por bosque, si realmente alguien tiene que usar el baño y está ocupado, que vayan afuera, que encuentren un arbusto, que encuentren un árbol, o sea, así es como yo lo veo, y yo sé que tal vez los que estén mirando este video desde Norteamérica, piensen, ah, pero eso le va a quitar el valor a la casa, le va a bajar el valor, bla, 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 pero bueno, a mí no me interesa tanto el valor, sino la practicalidad, y cómo va a ser vivir en esta casa, y yo siento que no necesito un segundo baño, pero sí tengo que tener alguna manera, un espacio donde lavar ropa, así que esa es mi prioridad sobre un segundo baño, así que, bueno, pensamientos, ideas, y mientras tanto sigo esperando que deje de llover, así puedo volver a la casa. ¡Vamos! 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 Bueno, amigos, buenas tardes. Tenemos algo para mostrarles, muy emocionante porque, bueno, tenemos a tres chicos que están trabajando para limpiar el terreno en este momento. Empezaron a ver por la tarde, hoy tuvieron su primer día completo y ¡guau! Muy impresionante. Ya, avanzaron mucho. Mucho espacio. Ajá, ya. Wow, es muy, es diferente. Se ve distinto, ¿no? ¡Distinto! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! Es muy, muy bien. Muy bien. Y van a limpiar, ¿cuántas hectáreas? Ah, tres y cuatro. ¿Tres o cuatro? Sí. Tres o cuatro. Así que les muestro. Cuando uno sale de las habitaciones del hotel, hay tres niveles de terrazas en frente de las habitaciones. Así que aquí han empezado a limpiar el primer nivel. Son así ocho dormitorios en esta ala y después cuatro en la otra dirección. Y cada dos dormitorios hay como una terraza compartida. Y después va bajando una segunda y una tercera. Y de ahí, bueno, el terreno baja hacia un arrojo. Así que eso es lo que estamos limpiando en este momento. Y sí, han avanzado bastante. Se ve completamente distinto. Esto era todo bosque. Como pueden ver, han tenido que cortar árboles que estaban creciendo en lugares donde no deberían de estar. Tenemos muchas acacias. Ahí pueden ver también los troncos de las acacias. Así que sí, ayer empezaron un poco tarde en el día. Creo que llegaron como a las cuatro o cinco. Creo que eran las cuatro. Porque tenían otro trabajo. Pero hoy fue el primer día completo. Y se nota la diferencia. Así que imagínense en unas semanitas lo que vamos a tener acá. Y amigos, eventualmente vamos a tener vistas de las sierras grandes. Es difícil, medio difícil imaginarse eso en este momento. Pero da ahí en la distancia uno puede empezar a ver algo. Medio difícil en la cámara, pero hay montañas, amigos. Hay montañas. Ok, ¿qué más les puedo contar? Bueno, empezamos a limpiar el terreno. O sea, desde el frente del hotel hacia abajo hay como una pequeña... No es una colina. Es una bajada. Una pequeña bajada hacia un arroyo en la dirección de las montañas. Así que es una linda parte de la propiedad. Y la verdad que todo está tan, tan crecido que en este momento uno no puede disfrutar la vista que existe. La vista que tenemos de las sierras grandes. Así que hemos empezado el proceso de cortar toda la zarza, arbustos, ese tipo de cosas. Y después tenemos que decidir qué árboles quedan y qué árboles vamos a cortar. O sea, hay árboles, hay muchas acacias que están creciendo en las terrazas justo enfrente del hotel cuando uno sale de los dormitorios. Y ese no es un buen lugar para tener árboles. Eso tendría que ser pastito y flores. Así que eso vamos a cortar. Pero la idea no es, o sea, desmontar todo el terreno. No es dejarlo pelado, solo pasto. Bueno, queremos que quede mucho verde, mucha naturaleza, pero también hay una estrategia, digamos. Así que una vez que saquemos toda la zarza, ahí podemos decidir, ok, estos árboles pueden quedar. Y bueno, estos están creciendo en mal lugar, pueden caer sobre el hotel. Esos tienen que ir. Pero bueno, esa va a ser nuestra leña, porque también queremos tener una salamandra o una estufita a leña, aparte de los radiadores. Porque es lindo tener la estufita en el invierno. Así que esa más o menos es la idea. Tenemos un grupo de chicos que a veces vienen dos, a veces vienen cuatro. Pero están avanzando bastante rápido, así que estamos contentos con eso. Y qué más les puedo contar. Esta semana bajé a la ferretería. Mega ferretería, digamos. Es un lugar bastante grande. Y ya ha empezado el proceso de elegir pisos, cerámicas, grifería, todas esas cosas. Así que creo que en el video de la semana que viene, ya les voy compartiendo más sobre el proceso. Cómo estamos diseñando el baño, la cocina y cómo va avanzando esa parte. Así que sí, va a ser muy lindo cuando todo esté renovado, arreglado y finalmente nos podamos mudar al chalé. Pero creo que todavía faltan unos cuantos meses porque, bueno, ha resultado ser más trabajo de lo que pensamos. Pero a la larga creo que vamos a estar contentos con el resultado y el esfuerzo que estamos poniendo ahora. Así que, bueno, ese es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les invito a darle like, me gusta, suscribirse al canal y apretar campanita si quieren saber cuándo hay nuevos videos sobre la renovación. Y ya nos estamos viendo, amigos. Chau, chau. Chau.